Y la banda que está con nosotros, bienvenidos Azul Lineros, Millavictoria TV Azul Lineros Azul Lineros, Millavictoria TV Azul Lineros Azul Lineros Zul Lineros Tristeza Venga mi son Ambros Sonido Pachaguero Cuando veas el cielo brillar Recuerda que las noyes de sal Siempre te van a apoyar Por el famoso Toshiyomas Niños Estrella Siempre con sonido Fane y el Guara Sonido Monser Pachanguerazo Mi corazón Se siente así Pachanguero Ay, 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 ay Ay, el amor Por fin llegó Por fin llegó El famoso Jerez Ya nos sintoniza Enamoró Madre Hoy y siempre Pachanguero Organización Inalcanzables Todos los pequeños gigantes El famoso Snoopy El famoso Javis Allí en Cantepeccito Centro San José del Rincón Pedro Castillo Yo te lo dije Todos mis chavacos Organización Inalcanzables Pequeños gigantes Vengan mis Ahora Adelé Cuando fumes un cigarro No tiren las cajas Todos los pequeños Malaventurados Que no se rajan Por el Oscar El Alex Es Iván S. Motitas El pequeño Nico La banda presente De corazón André Para discos Deo Villa Victoria Publicidad Descaspe Toda banda De corazón Ay, 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 ay Ay, el amor Por fin llegó Siempre siguiendo La huella De disco Móvil Pachanguero Todos los inalcanzables Pequeños gigantes San José del Rincón Me enamoró Hombros Venga, suave Rimo, suave Angelito El famoso Gil Todos mis carnalitos Peques El morado Para conversito Siempre raza chida Todos los pequeños Gigantes André Saúl Ahora mi compadre El Tico Ya nos sintoniza Yo no sé Dime por qué Todos los pachucos 21 Daría Me Siempre rifa Todas las nenitas El famoso Johnny 5 Cerca de ti Disco Móvil Mi corazón Se siente así Venga, misa Angelito Sonideros Varelos Basanti Por fin llegó El famoso Sonris Para el oso La pequeña Trabi Esa chiquita Pony La princesa Gaby Ese pinche Nalo Para el bicho La pequeña Angie El famoso Dan niño Tristeza La pequeña Nati Venga, misa Muy especial Para el famoso Chesma La voz Hasta la quinta Torre de Chimalacá Pachanguerazo Disco Móvil Pachanguero Hay el amor Dime por qué Aquí y allá Todos los angelitos Desmadrosos Se vinieron a reportar Toda la banda Presenta Saber que Saber Mi corazón Se siente Venga suave Ay, 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 ay Ay, el amor Ay, el amor Río Justín llegó Ahora mi compadre Yeret Y la banda De sonido La chispa Con su mirada Todos los inalcanzables Pequeños gigantes Me enamoró Me enamoró Venga suave Ahora mi compadre Que le pongas La chona A la yeyé Por el famoso nazi ¡André! Ya se va Ya se va Todos los inquietos Su pa' ufa Todo el club De la fan y manía Producción es el gorila Por fin llegó Llegaron mis aijados Por fin llegó Todos inalcanzables Pequeños gigantes Para Faustino Pérez Donde quiera que se encuentre Toda la banda Caribeños 13 Venga mi son Como en los viejos tiempos Siempre pachanguero Faustino Pérez Activos de la calle 7 Que nunca lo olvida Caritas tristes Rolitas de amor Toda la banda Sí señor Ya nos vamos Muchas gracias ¡Adi! Sí señor Amigos nuestros Continuamos Señoras y señores Pues hemos llegado Más y nada menos A la recta final Para la banda Que está con nosotros A la banda presente Sí señor Para el famoso Bicho Mi canalito El Ángel Toda la inalcanzable Familia Ramírez Y toda la banda De corazón Señoras y señores Pues hemos llegado No más y nada menos A la recta final Para la banda Que ya nos está acompañando Bienvenidos Nos vemos el próximo viernes En la transmisión Otra vez Sí señor A ver si ya Se nos quita La pinche gripa Luego la banda Que nunca pasará De moda Caribeños 13 Siempre con sonido Fanay, Simoney La clave Y pachanguero La banda presente Señoras y señores Los dejamos En las manos De mi compadre El Tico Los dejamos En las manos De mi compadre El Tico Aquí está El Tico El Tico El Tico El Tico El Tico El Tico El Tico